Equipo cadete masculino, campeón navarro de cross por equipo. Unai Esparza Garín, Caduz Olchaga Ibáñez, Miquel Armañanzas Sallés. Este último también tercero campeonato de Navarra de 3.000 metros lisos en categoría cadete. Íñigo Paternén García y John Napal López de Zubiría. Llamamos al equipo infantil masculino, Ángel Elcano Pinillos. Este es subcampeón de Navarra de 3.000 metros lisos categoría infantil. Álvaro Mauleón Iturralde, Iker Pozolana y Andrés Tobar García. Llamamos al equipo alevín masculino, subcampeón de Navarra de cross por equipos. Íñigo Armañanzas Sallés, Yosu Juanes Esparza, este también componente del equipo Berrelevos 4x60 en categoría alevín. Geray López de Di Castillo Vitas, también componente del equipo Berrelevos. Izan Villafranca Belloso e Iker Olite Sanz. Llamamos a Javier Elcano Pinillos. Tomo aire, campeón Navarra de salto de longitud categoría alevín. Subcampeón Navarra 60 metros lisos categoría alevín. Subcampeón Navarra de cross por equipos categoría alevín. Y además forma parte del equipo Berrelevos 4x60 categoría alevín. Adrián García Fuente, subcampeón de Navarra de salto de longitud categoría alevín. Subcampeón de Navarra de lanzamiento de pelota categoría alevín. Subcampeón Navarra de cross por equipos en categoría alevín. Y además forma parte del equipo Berrelevos 4x60 en su categoría alevín. Rubén Urra Urdiaín, campeón Navarro de lanzamiento de peso categoría cadete. Miquel Rada Lerza, tercero campeonato de Navarra de salto de longitud en categoría juvenil. Aitor Ortiz Valencia, tercero en el campeonato navarro de lanzamiento de martillo categoría juvenil. Alevines, subcampeones Juegos Deportivos de Navarra, Álvaro Piero Larrimiro y Borja Berruete Yanzi. Señor masculino campeones de España en el Club San Miguel Primera División. Qué mal acostumbrados estamos. Miquel Lana Barrena y Manol Azdárez García. Alejandro Nubla Berzal, Íñigo Plaza Sanz y Miquel Goñi López. Señor femenino, campeonas de Navarra, paleta, goma, que no se retiren nunca. Susana Moneta Lanz e Inés Larrión López. Club Deportivo de Norte a Sur, Olga Lerma, Julio de Íñigo, Carlos Isaba, Iker Segura y Víctor Martín. ¡Enhorabuena! Queremos reconocer al Centro Ordoiz por muchas virtudes, pero en el ámbito deportivo porque son la mano derecha del Club Atlético Iranzu a la hora de realizar, organizar, llevar a cabo la San Silvestre de Estella Lizarra, que lleva poquitos años, pero cuidado con la San Silvestre de Estella, que los de Vallecas ya querrán ya. Así que pedimos por favor que suba también la directora del centro, que es Inés Aztarain de Luis, por favor. Y vamos a reconocer como merecen a Pedro Maestu Moreno, Javier de la Escosura Irujo, Miguel Ángel Maestu Bacea, Nayara Peruski Martín, María Ascensión Martínez Jiménez, Juan Miguel García Arevalo y Luis Arza González. El aplauso para todos los nombrados que son parte de la organización del evento. Vamos en busca del Club Deportivo Izarra, equipo Alevín D, campeones de la segunda fase de la Liga 2013, en fútbol B masculino, llamamos a Imanol Astarriana Chandía, Rubén Echeverría Sanz, Javier Casado Salvatierra, Guillermo Rodríguez Sanz, Unay Martínez Goni, Eneko Mauleón Coscolín, Gorka Daniel Quintanilla Bonilla, Frank Daniel Romero Guachiaca, Igor Garín Ros, Sergio Santesteban Jiménez, Marcos Jaya Masapanta, Iker Pascual Echeverría, Juan Cantón Casado y Miguel Pereda Fernández. Entrenadores, Juan Diego Rodríguez Lázaro, Jorge Pagona Fernández y José Salvatierra Erasso. Llamamos al equipo fútbol 8 femenino, ahí es nada, campeonas de la Copa de Fútbol 8 femenino. Seila Asensio Caspe, Patricia Esparza Martínez de Blate, Paula Sagüés Curni, Laura Martínez Mateo, Ángela Sanz Oronoz, Mayder Pascual Echeverría, Raquel Pérez del Notario Carlos, Sara Martínez Martínez, Ione Grelko Hermoso, Natalia Marcos Muguerza, Eider Caballero Sánchez, Andrea Legaria Mañeru, Olaya Villar Galdiano, Naikari Ábrego Larraio. Entrenadores, Carlos Agüez Purini e Iñaki Arteaga Ruiz. Equipo Benjamín A Fútbol 8, campeones de la segunda fase Liga Fútbol 8 masculina. Que se escuche el aplauso para Miguel Pérez Apesteguía, Pablo Ruiz de Altajuani, Mario Andrés Silva Tene, Arcai Chiriarte Álvarez, Adrián Gurpegui Erasso, Iker Ibarrola Etallo, Javier Barrera Vilariño, Mario Romero Sucunza, Ander Orgaray San Martín, Julen Marcos Fonseca, Andrés Álvarez Azanza, Rayán Celayi, Diego Garballo Frudaire. Entrenadores, Gonzalo Álvarez Rivas y Jesús Mari Orgaray Ramírez. Tercera división, campeones temporada 2013-2014. Recogen el diploma Bruno Araiz y Jorge Barrena. Un aplauso a los campeones, hacerlo extenso a toda la plantilla, ¿vale? Llamamos al Tricúa Quirol El Carteá. Diploma para María Irigoyen Sancho. Segunda clasificada en los Juegos Deportivos de Navarra en Duatlón. Y tercera clasificada en Triatlón, categoría Benjamín Femenina. Jurem Andueza Valencia. Primer clasificado en Juegos Deportivos de Navarra en Duatlón. Y segundo en Triatlón, categoría Benjamín Masculina. Xavi Zabala Toledano. Tercer clasificado en Juegos Deportivos de Navarra en Duatlón. Y tercero en Triatlón, categoría Benjamín Masculino. Y Jorge López Mañeru, segundo clasificado en Juegos Deportivos de Navarra en Triatlón, categoría Cadete Masculino. Jesús Maris se queda conmigo y recibimos al Club Hípica Zolira. A Inara Merino Fernández, salto. Primera en el Trofeo Memorial Teresa Moreno, disputado en septiembre con el caballo Cola en categoría Levín. Tercera en el Campeonato Vasco Navarro Betrec, categoría de menores. Club Raqueta Montejurra. Jimena Aeropajita Méndez, campeona del Máster Navarro, categoría Benjamín Femenino. Javier Valdello Aguirre. Trigésimo primero clasificado, Campeonato de España de Menores, séptimo clasificado en el Máster Navarro, categorías Benjamín Masculino. Adrián Valdello Aguirre. Décimo cuarto clasificado, Campeonato de España de Menores, primera Navarra. Llamamos a Ander Cubillas Murguía. Décimo cuarto clasificado, Campeonato de España de Menores, cuarto en el Máster Navarro, categoría Levín Masculino. Categoría infantil, Leire Valdello Aguirre. Vigésimo tercero clasificado, Campeonato de España de Menores, categoría infantil. Ha participado, Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y en el Campeonato de España por Equipos. Sonia Marco Zugasti. Ha participado en el Campeonato de España de Menores, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en el Campeonato de España por Equipos. Campeona en el Máster Navarro, categoría infantil. Iziar Gómez de Segura de Luis. Ha participado en el Campeonato de España de Menores y en el Campeonato de España por Equipos. Llamamos también a Leire Marco Zugasti. Por su participación en el Campeonato de España Menores, en categoría Junior Femenino. Y llamamos a Lucía Gómez de Segura García, subcampeona Máster Navarro, categoría cadete. Y ha participado en el Campeonato de España por Equipos. Club Hípico Irache. Amaya Ramírez Cervera, toma clásica. Campeona de Navarra, campeona Liga Navarra nivel 1 y ganadora de los Juegos Deportivos de Navarra. Estíbaliz Zuzza Pérez, toma clásica. Segunda clasificada en la Liga Navarra nivel 1. Y Yosune Valerio Campo, en Doma Clásica, campeona de Navarra, categoría Open. Club Hípico Añezca. Maite Martínez Águila, segunda clasificada en el Campeonato Navarro de Doma Clásica, en categoría Juvenil. Club Ficlista Ascarra, Íñigo Astarriaga Márquez, Open de Aragón. Carrera Sabiñánigo, tercero en élite, primero en junior. Décimoquinto absoluto y cuarto en junior. Javier Zabala Toledano, tercero Open Diario de Navarra, categoría Levir Masculino. A ver si está. Idoia Eraso Lassa, segunda en el Open Diario de Navarra, categoría Infantil Femenino. Ane Zabala Toledano, tercera Open Diario de Navarra, categoría Infantil. Primera, Juegos Deportivos de Navarra, Alevín Femenino. Amaya Sudayde Cadarzo, segunda Juegos Deportivos de Navarra, Alevín Femenino. Iequiñe Urra Unanua, tercera Juegos Deportivos de Navarra, Alevín Femenino.